que queremos compartir con ustedes. De todas maneras, y a propósito de panorama, los panoramas culturales también se agradecen mucho en toda época, pero sobre todo en esta época estival que ya estamos viviendo. Patricio Quesada, realizador audiovisual de Talcahuano, nos acompaña después de 10 años de haber estado haciendo carrera fuera de la región del Bío Bío y Día Vuelves en Gloria y Majestad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la introducción. Estoy súper bien, un poco nervioso, pero... Nervioso. Más nervioso estaría yo por irme a Santiago. Qué difícil decisión tener que muchas veces tomar las maletas, irse a algún lugar y, claro, de repente hay un amor y odio con la región metropolitana finalmente, pero sobre todo en temas culturales es la opción que tienen muchos. Sí, no lo pensé. Fue como decirme a Santiago. O sea, es que igual hace de año la región era muy distinta como hasta ahora. Me di cuenta de eso porque volví en pandemia y cuando empecé a abrir todo de nuevo, empecé a conocer ese lugar y está todo muy distinto. En mi época no existía la carrera de cine o quizás la maya no me gustaba mucho. Pero creo que me fui más por estar en Santiago. Pero a mí me gusta Santiago, pero no hay cómo estar aquí. La región metropolitana tiene muchísimas bondades, sin duda que sí. Muchísimo, en términos culturales sobre todo, para desarrollar una carrera como realizadora audiovisual. Pero nos alegramos que hoy día, 10 años después, el Bio Bio cuente con lugares, escenarios cada vez más importantes y que haya una rotatividad también tan grande con respecto a los panoramas, las alternativas culturales. Y ahí tú sumas una súper importante con tu trabajo. Pero cuéntanos un poco, Patricio, ¿cómo partes en el mundo audiovisual? ¿Cuáles son tus intereses además como cineasta? Empecé a, por la universidad más que nada, se abrió la oportunidad de presentar un proyecto y cuando hace el 2015, entonces yo propuse hacer algo sobre el VIH, que es un tema que me interesa mucho. Desde mi adolescencia estuvo muy presente el VIH, más que como una enfermedad de transmisión sexual, de usa condón. Entonces, quise abordar el VIH artísticamente y tuve la oportunidad de elegir mi primera obra sobre el VIH. Y investigando, conocí un hogar que abrió en los 90 para acoger a niños que nacían con VIH. Y ahí nació y partió todo este viaje. Después trabajé en comunidad indígena conociendo los conflictos que había en el 2018 con la conmovisión indígena y la crisis del SIDA en todo Chile. Y después me hice muy cercano a esta agrupación indígena y ellos me invitaron a grabar lo que estaba pasando en el 2020 con los migrantes, que igual es un tema súper delicado a nivel nacional. Pero igual pude entender un poco más aquellos migrantes que viven con VIH, que buscan tratamiento en Chile. Entonces, todo eso es lo que voy a exigir en el Teatro de Oído. Este jueves. Este jueves, ya está aquí la fecha. Algo que se le criticó mucho al Estado de Chile es el tema de las campañas, obviamente, contra el VIH. De hecho, ahora hace muy poquito el gobierno subió una que precisamente involucra testimonios y hay personas indígenas dentro de este testimonio. Bueno, ¿cómo fue esa sensibilidad también para poner o cómo analizaste la forma de poner esta temática en pantalla? Entendiendo que, claro, muchas veces se asocia al hecho de, como dices tú, el uso del condón, finalmente. Pero hay una sensibilización también con respecto al tema. Porque, claro, ha avanzado mucho en nuestro país, lo han hablado, los tratamientos cada vez están mejores. Hoy día prácticamente nadie se muere de SIDA o de VIH. Pero todavía sigue siendo un tema social de estigma fuerte para quienes son diagnosticados. Lo principal creo que fue conocer a la... Cuando traje documental fue crear un lazo de confianza. Creo que eso es lo que más he encontrado en mi trabajo y ahí son ocho años trabajando cinematográficamente con el VIH. Y quizás el SIDA. Creo que el miedo y la discriminación es lo que más afecta a las personas que viven con VIH. En mi experiencia me ha tocado trabajar con activistas súper fuertes. Y con la bandera de lucha sumamente clara, con objetivos y sumamente explícitos. Entonces, creo que, como tú mencionabas, la campaña. Efectivamente, en el 2018, cuando hicimos Hilo Rojo, lo que estaban exigiendo la comunidad indígena era que se incluyera una educación hacia los indígenas e incluyeran en las campañas de Chile a personas viviendo con VIH, pero que no fuese tan... No, no sé, como... Que fuese algo más real. Y la campaña de este año, o sea, como artista, fue sumamente como... Emocionante porque la campaña que hizo este año es como muy similar a lo que yo hice hace cinco años atrás con Hilo Rojo. De hecho, el Mapuche que aparece en la campaña es el protagonista de mi documental. Mira. Así. Eso es importante porque también la visibilidad, ¿no? Sí. La visibilidad permite abrir diálogos, finalmente. Se agradece cuando hay personas que viven abiertamente con VIH, y abiertamente me refiero a que lo cuentan, lo sociabilizan, hablan al respecto, porque eso también va quitando temores, va destruyendo barreras. Hay muchas personas que no quieren hacerse ni siquiera el examen por temor a que este salga positivo. Claro. Y ahí tenemos un subdiagnóstico brutal. O personas que tienen el diagnóstico y no se atreven ni siquiera a acercarse a un CESFAM o a un recinto hospitalario a recibir su tratamiento. Hay mucha culpa de por medio, hay temas de salud mental y emocional de por medio. A mí me ha tocado conocer casos de personas que sienten que merecen vivir con esta enfermedad y morir de ella porque se expusieron a contagiarse. Y todas esas cosas se van desmitificando o diluyendo a medida que nosotros somos capaces de hablarlo. Sí. Me ha pasado, por fortuna he podido presentar mi trabajo en otras partes, nunca en Conce, pero sí en el sur, en Punta Arena, en Santiago también, en Arica. y siempre hay audiencia, llega siempre hay alguien que como que se suma al conversatorio y siempre al principio era muy como que ojalá tu exhibición se abriera más, pero también he tenido como el año pasado cuando excedí la Ruta Migrante 13 en Santiago. Alguien viviendo con Bellate puso un punto de vista que nunca lo había visto en mi vida. Igual prefiero mantenerlo en privado. Sí. Pero quiero ir con esto que creo que mi trabajo con esta temática creo que abre, ayuda quizás a hablar el tema y a quizás como interiorizarlo como algo súper normal y como lo mencionaba lo que es la campaña de hoy en día a nivel global que yo pude igual conocer el año pasado porque me invitaba a la conferencia del SIA es el término de la indetectabilidad que es cuando alguien viviendo con Bellate sigue su tratamiento en la carrera baja que es lo que se busca ahora hoy en día pero ese es como el desafío ¿cómo hace que todo entre en un tratamiento? Sí, bueno hoy día afortunadamente las redes sociales han ayudado hay muchos testimonios hoy día que salen a través de redes sociales y eso también ha ayudado a desmitificar o le ha dado también esa confianza a muchas personas a preguntar cosas y eso también se va agradeciendo porque hace 5 o 10 años atrás eran los documentales era la televisión era los establecidos finalmente los que ponían estas temáticas hoy día las redes sociales se han tomado el protagonismo y eso se agradece pero además también de como comenzaste con todo este trabajo audiovisual después te pasa a la naturaleza también te pasas a otra temática para que nos cuentes un poquito ese salto viendo esto viendo esto es muy drástico el salto del SIDA a la Antártica bueno la Antártica el documental que voy a exhibir el 22 el viernes nace porque cuando yo era chico 4 años me empezaron a gustar demasiado las focas de hecho ¿se acuerdan en carta? en carta en carta entonces me acuerdo que yo tenía uno de los CDs y aparecía la foca y yo podía estar una hora así escuchándome te lo juro entonces obviamente esto se olvidó porque uno crece busca otras cosas y cuando terminé en lo rojo uno de los documentales empecé como a pensar ¿qué voy a hacer el día de mañana? como ya ¿qué puedo hacer ahora? porque me gustó mucho la experiencia de hacer documentales entonces dije ya ¿qué pasa si hago un documental de focas? así puedo conocerla entonces empecé a investigar focas y conocí a un científico que se llama Nelio Guayo del Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas y me invitó a ver focas a Tierra del Fuego y ahí conocí científicos y bueno conocí focas fui a y focas en su hábitat además o sea la majestuosidad de la Antártica no solamente de las focas como un animal tremendamente interesante pero además el haber podido estar ahí y recoger toda esa experiencia en tu documental cuéntanos el punto de vista es desde el punto de vista científico es desde el punto de vista más bien artístico es el seguimiento de una foca uff spoiler no ya pero sin tanto spoiler no 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 tengo muchos spoilers tengo que cuidarme bueno como para juntarte que tirar al fuego unos científicos me linkearon al Instituto Antártico y ahí fui a grabar el documental es un creo que 50% científico lo que yo viví ahí porque al final yo hice un seguimiento de las investigaciones pero me fui dando cuenta que todas las investigaciones estaban relacionadas al cambio climático y al calentamiento global y eso me di cuenta cuando estaba ya en Chile así editando y fue como wow hay muchos patrones entonces el documental al final es como 50% científico y 50% artístico porque incluimos un trabajo de banda sonora sumamente fuerte de un estilo de un artista que se llama Guillermo Morán que trabaja música electrónica el acetón tiene un un armamiento de sintetizadores y Andrés Calderón que hizo ilustraciones sobre animales astronautas entonces sí hay focas también obviamente entonces es un poco quise como hacer algo un poco más no infantil pero como de las caricaturas que yo veía a los 90 como creo que no se puede nombrar pero de los canales de esa época sí los puede nombrar sí no hay problema como se me olvidaron todas pero como más o menos de qué canal como pingu pingu ya sí me acuerdo de pingu pingu pero caricaturas relacionadas de la rosa así como algo muy como un cartoon clásicos de clásicos sí tengo más pero tengo un blanco la calle de pollito cosas así como cartoon network era tu canal ¿no? sí ya la información del cable oye cuéntanos también de la técnica de los equipos porque hoy día no se requiere y así nos han dicho muchos directores invertir como era antes cámaras no sé dos, tres, cuatro diez millones de pesos hoy día hay muchos que andan haciendo documentales con un celular finalmente y la calidad es la misma pero el ojo es el que va cambiando ¿cómo fue para ti eso? el trabajo también técnico ahí se me da risa perdón el test de subir y no puede me da risa y pena sí los pingüinos a todo esto a mi amigo siempre digo esta comparación que como nosotros aquí en Conce vemos palomas por todas partes allá de verdad hay pingüinos en todas partes ¿en serio? en todas partes son como nuestras palomas o nuestras gaviotas también sí talcahuano gaviotas sí bueno en mi caso yo tenía un equipo igual más fotográfico y solamente supe como cuatro días antes que ir a la Antártica fue sumamente rápido entonces ahí compré equipos de sonido pero pero claro yo creo que cada cineasta se adecua a su objetivo y a lo que quiera hacer yo me guío un poco más en mi experiencia documental que igual en el documental creo que es más libertad en términos de formato quizá en ficción uno como que la audiencia el público que al final es como el consumidor exige quizá una factura técnica mucho más alta y para poder estar a la par con lo que con la competencia parece así o la oferta mejor pero en el documental si bien obviamente hay productoras gigantes que hacen documentales hermosísimos de focas hermosísimos creo que claro el documentalista tiene ese poder por así decirlo de poder dije la palabra poder dos veces pero esa libertad de es como un pintor al final decide que colores pintar el canvas entonces yo fue una manera de ya yo tengo este registro y ahí dije ya quiero trabajar con Guillermo que su música es increíble nunca yo lo conocí de hecho en Santiago caminando escuché su música como caminaba el pingüino perdón entonces al final yo decidí hacer algo que a mí me encantaba como ya me gusta la Antártica obviamente me gusta el trabajo de Guillermo su música increíble y también me encantaba las caricaturas las caricaturas entonces justo conocí a Andrés Calderón que era hermano de una amiga que estábamos trabajando con focas y luego marino en la época entonces al final mi propuesta es como un poco mi mundo interior pero tratando de buscar algo entretenido y creo que esa definición Patricio es súper buena para hablar de los documentales porque claro nosotros de pronto tendemos a pensar que un documental tiene que ser algo que te enseña algo sobre un tema que hay muchos que son así pero a propósito de lo que está pasando con el documental de Maite Alverdi por ejemplo el último la memoria infinita con la historia de Augusto Góngora que ya está en una plataforma de streaming si bien es una historia personal en particular también hay mucho de lo que ella como directora como creadora nos quiere contar claro como lo quiere contar un cineasta un creador audiovisual no está tan lejos de un pintor ni tampoco de un compositor de una pieza musical porque en el fondo tú tomas todos estos elementos que son audiovisuales que son sonoros que son de atmósfera que es la fotografía para contarnos lo que tú quieres decir y cómo tú quieres decirlo ahora en el caso de la Antártica que rico porque coincide además con algo que es muy personal tuyo que te lleva a la infancia que es algo que te apasiona y en el caso del VIH SIDA son temas tremendamente importantes que tienen que ser contados también la sensibilidad por ejemplo de acercarse a una comunidad que ya es vulnerada en sí mismo como la comunidad indígena o la comunidad migrante pero además con esta doble vulnerabilidad que implica la enfermedad que implica el VIH quiero volver un poquito a ese tema pero particularmente con esos otros dos documentales que hablan de la población migrante e indígena porque tienden a quedar relegados muchas veces en este tipo de campañas ¿no? ¿cómo fue también tu acercamiento hacia ellos? ¿cómo se trabaja eso desde la creación audiovisual? porque también tiene que haber una parte humana empática quiero contar tu historia ¿me dejas? fue bueno siempre hay un trabajo de investigación para ver qué contar también porque igual la idea es poder no hacer algo generalizado por fortuna llegamos a Willy Morales que es este dirigente Willy Te de Chiloé que quería contar la historia al principio teníamos un poco no sabíamos que lo íbamos a encontrar de hecho él nos tiene un humor muy singular Willy de hecho se ve en dos documentales al principio habla como en en su lengua pero para hacernos sentir incómodo pero en broma entonces yo creo que lo para como yo he trabajado el VIH siempre creo que está la confianza y creo que no me gusta decir me gané la confianza de ellos pero pero creo que la construiste claro sí y también es porque a mí esos temas me me sensibilizan demasiado porque uno nunca sabe a quién quién puede ir con VIH el día de mañana no sé como que creo que lo que más rescato como igual ser prudente con lo que uno pregunta también pero también abrir las puertas creo que eso creo que tener la relación estrecha como y con mucho respeto y saber que tenía en las manos un tema importante es impactante la sensibilidad también con la que se abordan las cosas es lo que hace la diferencia también en quienes son más conectados con el arte ya sea en este caso el audiovisual la música o la pintura y eso también se agradece y se traspasa a través de en este caso las pantallas tenemos entonces la presentación en el teatro vivo el 21 de diciembre la trilogía del VIH a las 19 horas y también el Homo Sapiens Antárticus el 22 de diciembre también a las 7 de la tarde en el teatro vivo para que vayan a buscar sus entradas ingresen también a la página del teatro y conozcan los programas que hay para este verano también gracias por estar acá gracias a ustedes de verdad muchas gracias Patricio Quesada realizador audiovisual en conversación con Matinal Nuestra Casa este día ¿martes ya? ¿martes? martes sí avanzando de a poquito en esta semana de diciembre a puertas de nochebuena muy cerquita de navidad que no be conozca a ver es 했어 en esta semana cont Speaking